Hola amigos de Emprendetub, soy Marcos Vera y hoy vengo con la segunda parte del video Emprender desde Megatendencias. Recuerden que la semana pasada subimos la primera parte de este video donde analizamos cómo emprender desde megatendencias, es decir, cómo generar nuevas ideas de negocio basadas en tendencias globales que van en crecimiento y que cómo esas ideas de negocio pueden convertirse realmente en emprendimientos innovadores y de alto impacto. En el video anterior, que lo pueden encontrar en la caja de la descripción, igual va a quedar fijado como el primer comentario de este video. Ahí pueden ver un poco la introducción de esto, donde hablo un poco más respecto de esta metodología y cómo se utiliza, así que si no vieron el primer video, véan ese también. Y igualmente, como les decía, en la caja de descripción igual va a quedar el link directo a ese video. Y en el primero alcanzamos a ver 5 de 13 megatendencias. ¿Por qué 13? La verdad que no tiene ninguna explicación técnica, sino que en el video anterior comentaba que es múltiples papers e información que estuve buscando justamente para hacer este video, llegué a bastantes megatendencias que se repetían unas u otras y logré llegar a 13 que me parecieron bastante interesantes y que también estaban bastante documentadas respecto de que se puede profundizar más. Si ustedes las buscan, van a encontrar bastante más información. Así que hoy día vamos con las otras 8 que faltaron para completar las 13. Esto es parte de la presentación completa, así que voy a pasar rápidamente las que ya vimos y me voy a la número 6 para continuar. Y la megatendencia número 6 que vamos a analizar el día de hoy es la economía circular, que me imagino que es un concepto que muchos de ustedes ya han escuchado, quizá algunos de ustedes también están familiarizados con eso y que tiene que ver simplemente con el que no se generen residuos en la cadena de valor de producción de un determinado producto o servicio, incluso cuando se llega a su uso. Es decir, que desde la base comencemos a pensar productos, porque en realidad los servicios no hay gran contaminación, esto aplica a productos, productos que cuando dejemos de usarlos no va a quedar un residuo que sea contaminante. ¿Ya? Y como bien dice acá en la introducción o en la información que les dejé, porque recuerden que para cada megatendencia les voy a dejar algún dato o la introducción para que ustedes puedan profundizar en eso, a algunos se les vendrá a la mente inmediatamente el reciclaje. El reciclaje es solamente una muy pequeña parte de esto, ¿ya? La economía circular se basa en que en todo el proceso completo se incorpore el concepto de las tres R, es decir, reducir, o sea, ocupar el mínimo de material posible, reutilizar todo lo que se pueda y también reciclar. Y por tanto, esto lleva a que todo tipo de productos pueden reinventarse basado en estos principios. Y una afirmación interesante es que el 66% de las personas están de acuerdo con el que tratan de tener un impacto positivo en el medio ambiente a través de sus acciones, es decir, de la población mundial, la gran mayoría hoy día dice, mira, en realidad a mí me gustaría generar un menor impacto y contaminar menos, ¿ya? Entonces, como les digo, o sea, incluso podrían ser productos que actualmente no incorporan esto, llevarlos a un modelo que sí lo incorporen, puede ser bastante interesante y las posibilidades ahí son muchísimas, es decir, esto aplica para cualquier modelo de producción y comercialización de cualquier producto. Entonces, algo que ustedes pueden incorporar inmediatamente a sus emprendimientos y si no lo están haciendo ahora, sería bueno que se documentaran respecto a esto, porque como les decía, es una mega tendencia, no es algo que vaya a disminuir, sino que va en aumento y es ampliamente valorado por potenciales clientes. Después tenemos el concepto de aquí, la verdad que mezclé varios, porque en realidad en algunos la mega tendencia se llamaba compra ética y local, también se hablaba de comercio justo y finalmente lo incorporé en un solo título que le llamé compra local, ética y comercio justo. La verdad que si lo buscan así probablemente no lo van a encontrar porque simplemente yo mezclé varios conceptos, probablemente si buscan el concepto de compra local, comercio ético o justo, van a encontrar bastante información. Sin embargo, y para explicar un poco a qué se refieren estos conceptos, primero la compra local es que existe una tendencia mundial hoy día de las personas por comprar productos que son producidos localmente. De hecho, hoy día existen certificaciones, sellos, como dice acá, de proximidad. Es decir, en destinos turísticos te dicen, mira, este producto fue producido a X kilómetros a la redonda y tú debieras preferirlo respecto de otros productos que, no sé, son importados o se producen en otra latitud. Y de hecho, las bebidas y alimentos envasados con siglos de proximidad van a alcanzar los 106 mil millones de dólares del año 2020. ¿Ya? ¿Qué más? La compra ética, es decir, y esto va directamente relacionado con el comercio justo. El comercio justo es simplemente en el que al productor se le paga un precio que se considera como justo y esto hay formas de calcularlo y no hay un sobreprecio y no es un intermediario el que se lleva el mayor valor del producto. ¿Ya? Que pasa, es algo que pasa muchísimo. Y de hecho, lo interesante de este tipo de cosas es que se pueden certificar. Existen, como les decía, los sellos de proximidad, existen los sellos, incluso acá en Chile no puede certificarse con sellos de comercio justo. Y también, si ustedes se meten a INAPI y también buscan un video que tenemos relacionado con temas de propiedad intelectual e industrial, se van a dar cuenta que hay sellos de origen, que está totalmente relacionado con esto y que el interés se podría profundizar también por ahí. Y los consumidores, como bien dice acá, exigen cada vez más productos auténticos, locales, hechos en casa, basados en la tradición, la confianza y la nostalgia. Fíjense en eso. O sea, productos que tienen incorporado un componente emocional. ¿Ya? Mucho más que los grandes retail o productos hechos en masa, eso va en descenso y esto va completamente en alza. Después tenemos una mega tendencia que esta sí se llamaba más o menos parecido en varios papers que encontré y hablaba de cómo se estaba transformando la forma en que las personas compran. ¿Ya? Primero, y en realidad esto no es secreto para nadie, el e-commerce, las compras online están creciendo de una manera brutal. ¿Ya? De hecho, el e-commerce normalmente crece en Latinoamérica a tasas sobre el 30%. ¿Ya? Y el retail tradicional y la compra en tienda apenas crece. De hecho, hay lugares donde ya no crece, incluso ahora si lo llevamos a pandemia mundial, crisis COVID, obviamente el comercio en tiendas está decreciendo fuertemente y el e-commerce está creciendo a tasas incluso mucho más altas que los que hay crecido en el tiempo. Y eso independiente de que en algún momento se va a empezar a normalizar la situación y vamos a poder pasar esta etapa de crisis del coronavirus. El e-commerce va a seguir creciendo, pero no es solamente eso. ¿Ya? Tiene que ver con que la mera compra de productos, es decir, ir a buscar un producto solamente que te llegue el producto, eso se está acabando. Hoy día ya se habla de experiencias de compra y que en realidad todo se está convirtiendo finalmente en un servicio porque las personas no solamente valoran el producto que les llegó, sino que están valorando la experiencia que tú les das antes, durante y después de la compra. Y ahí hay probablemente estos conceptos que tú puedes incorporar a tu negocio para ir mejorando la experiencia de compra que tú estás entregando o incluso tú podrías dedicarte a prestar algún tipo de servicio de asesoría que mejore la experiencia de compra de terceros que quizás no lo están haciendo también. Otra mega tendencia que se viene, bueno, en realidad el tema agrícola siempre ha sido, digamos, importante. De hecho, si ustedes se fijan, en la mayoría de los países del mundo la agricultura es una actividad estratégica y de hecho si tú piensas que la pequeña agricultura, la agricultura a menor escala no es muy relevante respecto de que genere, no es sustentable desde el punto de vista económico, sin embargo, es altamente subsidiada y uno se pregunta por qué, es simplemente por el aseguramiento de la alimentación. La agricultura es la principal responsable de que en el mundo podamos comer, ¿ya? la agricultura está tendiendo hacia una revolución tecnológica de la agricultura, es decir, se está incorporando muy fuertemente la biotecnología, la economía molecular, que también la vamos a hablar después como mega tendencia y existe un tremendo espacio hoy día en todo tipo de negocios tecnológicos vinculados al mundo agrícola, hay montones de posibilidades. Solamente les dejo uno para no hacer el vídeo tan largo. Busquen un concepto que se llama plant-based food, comida basada en plantas y no estoy hablando de hacer hamburguesas de soya. Estoy hablando de un par de empresas que han logrado replicar el ADN de algunos productos de origen animal con ADN de plantas para igualar sus características incluso de sabor, ¿ya? Hoy día incluso existe una hamburguesa que está basada en ADN vegetal replicando ADN animal que sangra, ¿ya? A ese nivel de imitación se ha llegado y eso es biotecnología mezclada con inteligencia artificial y un algoritmo que puede descifrar cuáles piezas de ADN necesita para reconstruir desde ADN vegetal, ADN animal. A ese nivel de desarrollo estamos llegando y este es solamente un ejemplo. Hay muchísimas cosas más que están pasando a nivel de tecnología para la agricultura e insisto que ahí hay posibilidades probablemente infinitas. Después tenemos, y esto probablemente es más avanzado pero me pareció interesante incorporarlo porque si vamos a hablar de megatendencias igual tenemos que hablar de cosas que pueden ser un poco más básicas y en las que cualquiera podría quizás desarrollar un negocio hasta también cosas más avanzadas, ¿ya? Hoy día existe un concepto que se llama economía molecular y la economía molecular tiene que ver con el uso de la nanotecnología, que es la tecnología de partículas muy, muy, muy pequeñitas, ¿ya? Que pueden, que en realidad van a revolucionar diferentes industrias, ¿ya? Y que en realidad hoy día ya se están incorporando y hoy día grandes compañías están invirtiendo en esto, ¿ya? Entonces están generando patentes de una serie de inventos basados en nanotecnología y ya estamos hablando de un mercado de 351 mil millones de dólares y como les digo, en la próxima, en esta década y la próxima es algo que lo vamos a ver incorporado a absolutamente todo, ¿ya? De hecho, como para los que quieran ahondar un poco más o entender de manera más rápida el concepto, claro que esto es llevado como a Hollywood, pero igualmente para que se les va a hacer muy patente el cómo podría funcionar o hacia dónde pueden ir, por ejemplo, los adelantos de la medicina, buscan una película que se llama Bloodshot y ahí van a ver en el fondo una persona que tiene incorporada nanotecnología en su sangre, que es capaz de reparar tejido e incluso combatir enfermedades. De hecho, este es el futuro de la medicina, ¿ya? Después, otra mega tendencia, salud preventiva. ¿A qué se refiere esto? Las personas hemos empezado a incorporar el concepto de que tenemos que cuidarnos más en el sentido de prevenir enfermedades y estamos invirtiendo en tecnología principalmente asociada a la detección de posibles enfermedades y para esto se está ocupando tanto internet de las cosas, impresión 3D y sobre todo existe un mercado enorme en todo lo que es aparatos tipo wearables que son, por ejemplo, relojes inteligentes, pulseras, collares que miden actividad cardíaca, miden también cuánto te estás moviendo en el día y diferentes parámetros de indicadores de la salud. Entonces, de nuevo, ahí tenemos una serie probablemente de oportunidades de negocio que pueden salir de ahí. Otro concepto, vida sana. Pero no he entendido ahora, siempre hablábamos de la vida sana como simplemente el probablemente hacer un poco de deporte, preocuparnos un poco de lo que comemos. Esto se trata ahora de ir un poco más allá y el concepto de vida sana está cambiando por un concepto mucho más holístico que tiene que ver con la salud mental, física y espiritual. Y probablemente si tú mezclas esos tres conceptos, puedes desarrollar diferentes tipos de productos y servicios que atiendan la salud como algo integral en estas tres dimensiones, insisto, mental, física y espiritual. Así que ahí probablemente se les podría generar un montón de ideas. Les propongo también que si se les ocurren ideas a partir de estas megatendencias, si quieren las van dejando en los comentarios del video y podemos ir debatiendo y conversando un poco más de eso y haciendo de este video y el anterior de más aporte para todos. Otra megatendencia, y si no me equivoco ya es de las últimas, es que estamos tendiendo a una producción 100% sobre demanda. ¿A qué me refiero? Los modelos de negocio donde tener stock, tener el producto disponible, guardado en una bodega y tener muchos de esos, van a empezar a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos siendo cada vez más efectivos en la logística de distribución. Ejemplo sencillo. Obviamente saquemos esto del escenario de coronavirus, pero, por ejemplo, si tú compras un producto en Estados Unidos a través de Amazon, existe una experiencia de Amazon Prime que te puede llevar el producto a tu casa en menos de dos horas de haberlo comprado. Así de sencillo. Y vamos a atender a que cada vez más los productos se hagan a medida de los clientes y de esa manera sean cada vez también más personalizados y probablemente esto va a ser la evolución de la tendencia de comercio que se conoce como dropshipping, que es simplemente una intermediación de venta de producto y vamos a pasar a una venta intermediada con personalización. Sin embargo, es muy importante que entiendan que para esta y para otras megatendencias estamos hablando de algo que está empezando a ocurrir y se va a hacer más fuerte en el futuro y existe un concepto en negocio que se llama el timing, es decir, el tiempo, de hecho se llama time to market, en el fondo, el tiempo que tú entras a mercado. ¿Y a qué se refiere esto? Que a veces pasa, sobre todo cuando desarrollamos negocios relacionados con la innovación, que a veces nos metemos con todo y nos metemos antes de lo que debiéramos habernos metido. Entonces es muy importante que si ustedes van a desarrollar un negocio innovador basado en alguna de estas megatendencias u otras, analicen también muy bien si es que efectivamente es el momento adecuado para poder hacerlo o en muchos casos a veces hay que esperar un poco o adaptar al ideal de lo que esto va a ser más adelante. Hay muchas empresas que han fracasado por ser demasiado innovadoras en el sentido de que se apuraron respecto de una tendencia cuando todavía el mundo no estaba preparado para eso. No es desalentarlos a que lo hagan, sino que háganlos con ciertos resguardos también. Y eso era lo que les tenía preparado para hoy. Recuerden que si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Habitualmente estamos subiendo tres y hasta cuatro videos relacionados con emprendimiento, innovación, entrevistas al canal por semana. Por tanto, si se suscriben y activan la campanita, van a tener información permanente de cuando hemos subido nuevo contenido. Y les pedimos también que compartan esto con más emprendedores y nos vemos en un próximo video.